pues ya sabemos cómo está el asunto de iván flores cómo va pasando todo qué tristeza que tanto que platicamos con este vale hay valíban sin hijo de 7 cuando platicamos hemos platicado este la situación en camina lenta qué triste nosotros aquí hemos estado haciendo grandes eventos en este fin de semana nos ha ido bastante bien la verdad gracias a dios y al trabajo de todo el equipo y el apoyo de nuestro grande público y este muchacho ahorita pues vi que subió hay un vídeo donde se estuvo hablando con con este oswar allá con los muchachos amigos de guatemala que por supuesto este pues ellos son grandes muchachos trabajadores y todo pero pero en realidad siempre obviamente este es un negocio y buscan la oportunidad puede tener algo que sea de méxico algo que sea ya un trabajo comenzado porque en este caso iván flores ya es un trabajo comenzado obviamente quien no quisiera tener un tierra cal y quien no quisieran tener un iván flores o sea quien no quisiera tener algo que está aquí dentro de mí de mí de mi empresa porque realmente pues un tierra cali es un grupo que no ha sido el primer número uno número uno pero nunca ha sido el número cero el número 20 o 30 o sea tierra cali es un grupo que se mantiene y obviamente yo como lo expresé en un vídeo yo no nunca quise ser el número uno siempre quise ser algo que nunca fuera número uno porque el número uno tiene que bajar y recio entonces este que tristeza que ahorita la gente de de allá de canagladis de andaba también vi que andaba y el amigo borelli este pues nos echamos unas cervezas ahí en guatemala cuando hice el vídeo de iván flores ellos estuvieron ahí probablemente pues ellos andan viendo la forma de que saben que en cualquier momento iván no quiera estar conmigo se lo van a querer llevar pero yo siempre les he dicho ellos este trabajan haciendo puros vídeos pues para hacer memes puros vídeos para hacer este cotorreo para hacer farsa como dicen ellos para hacer casaca yo no o sea mis vídeos mi trabajo es para crear un negocio de música obviamente mucha gente ha dicho que yo ya soy igual que ellos y eso es eso es completamente negativo porque dicen que yo ya soy me mero que yo ya soy una persona que hago lo mismo que ellos si se puede decir que iván flores se fue y anda anduvo allá con con esta muchacha con tefi y anduvieron ahí este pues la neta haciendo un noviazgo lo que ustedes quieran eso yo para mí es una vida normal no es un meme meme sería que yo anduviera haciendo ahí cositas chistosas para que la gente me siga no yo estoy haciendo música de hecho ahorita el dueto que hice con el grupo este de los chavos de tierra caliente ese dueto está muy fuerte la gente lo está aceptando se les acabó el endejo así se llama el tema entonces yo no hago eso lo que ellos hacen yo no lo hago aquí la idea de que ellos no han aceptado que no se trata de hacer tanto meme pueden hacer ellos que un grupo fluya pero luego le tienen que hacer una grabación profesional nada menos con el amigo rancherito calibre 58 tanto tiempo que yo lo quise inducir a que se viniera a la música bien que hiciera las cosas bien que se comportara como un artista nada menos ahorita está completamente fuera de la línea porque él mismo perdió su oportunidad o sea él mismo se me dio cuenta que él quería seguir haciendo esas cositas y esas esas cochadas a mí no me gustan yo se los aclaré que a mí no me gustan que soy una persona que me gusta lo profesional y es cierto yo también me gusta farsar o me gusta hacer que parezca la vida como de risa que sea bella que sea normal me gusta irme al rancho grabarme cocinando comiendo tortillas me gusta cotorrear con iván flores pero eso no eso no pasa de allí o sea ya cuando se trata de hacer música tienes que hacer las cosas bien no ser pendejadas entiendes entonces este yo yo se los aclaré y siempre me estuvieron tratando de hacernos sentir como que era una persona que no sabía lo que hacía hasta la fecha todavía nos no creen saber lo que yo sé hacer esta niña de elizabeth ciprián vino a verme a michoacán platicamos muy tendido perdí un día de mi tiempo desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche que la dejé de saludar y dejamos de ver allí el movimiento de lo que queríamos hacer por dios que se tardaron muchísimo en pláticas en editar un contrato y le quitamos le quitamos le quitamos y de todas maneras no se decidió ahorita me dijo que me iba a hablar en ocho días resulta que ya pasaron los ocho días diez días ya van 12 días y no me ha llamado entonces igual tal vez porque no cree o no cree en lo que estamos haciendo pero los resultados saltan a la vista con lo otro que hago yo que no es no son ellos ojalá y se anime porque de todas maneras nos necesitamos bueno me necesita porque la verdad honestamente yo no necesito artistas donde ya ya estoy cansado también quiero hacer mi trabajo normal estar con mi familia y si van citó o elizabeth ciprián no se anima elizabeth pues no hay problema aquí estamos trabajando gracias a dios aquí lo importante es que ellos acepten oiga si supieran que facilita se la puse y qué bonito es lo que ella iba a recibir a cambio porque obviamente esto es un trabajo para todos no nomás para mí aquí la situación fue que ella este ella y su familia no se pusieron de acuerdo así que pues ahí lo dejo para la gente que también ya sabía que ella estaba por acá mucha gente cree esto es una farsa esto es un mitote no porque si elisabeth elisabeth no le interesara el proyecto elisabeth ciprián no le interesara lo que lo que puede lograr conmigo ella no hubiera venido hasta michoacán desde guatemala vino michoacán no vino a visitar michoacán vino a visitarme a mí a escuchar la propuesta de trabajo saben lo que podemos lograr juntos nada más que existe mucho el miedo y obviamente veo ahí problemas familiares asuntos hay familiares con que hay muchas personas que están decidiendo toda la familia todos los hermanos hacen es un rollo ahí entonces si se pone difícil lo importante aquí vigente es el apoyo de todos ustedes hacia mi persona gracias a todos que me apoyan toda la gente que me sigue en redes sociales la gente que me confía en mí sobre todo más que nada los fans al último no interesa si algún pseudo artista o muchacho que quiere salir adelante no confía en mí no importa luego también me llaman muchos que oiga pero no apoya iván flores apóyeme a mí la palabra apoyar suena como que es regalar pero aquí todos tenemos que aportar algo el grupo que venga también tiene que traer algo tener una base sólida que hay música sino pues no podemos sembrar en un terreno infértil aquí lo importante es que nosotros tenemos que perder o perder el tiempo ellos y nosotros también en algo que sea serio y profesional ahí es donde está el descalabro de rancherito calibre 58 el muchacho la cagó por todos lados aparte de eso de agarrar a sillazos a su mujer o sea no se ve nada bien no se vio nada bien y la neta eso no está bien entonces yo no puedo apoyar ese tipo de situaciones no es mi problema fue su problema y aquí en este caso en este caso que muchos chavitos o chavas me hablan que quieren trabajar conmigo sabe yo estoy el espacio está lleno y estoy cansado tengo que hacer mi carrera y proyectos para el próximo año entonces ocupó solamente 22 personas con una mentalidad de trabajo con mentalidad positiva que no se estén fijando en los que ellos creen que son errores lo que yo hago dicen es un error lo que el señor hace ah pues entonces si no confían en mí no ni siquiera me toquen la puerta hay que hacer equipo pero con gente que confía en ti verdad porque si yo fuera convencional si yo fuera un artista o cantante que nomás me estuviera a cantar al escenario como lo hacen muchos compañeros de mi tierra no funciona hoy en día tienes que hacer un poquito una pausa y crear unas ideas nuevas que vayan un poquito arropadas con otras ideas de tecnología con magia de redes sociales para que pueda funcionar el producto obviamente yo soy muy criticado por eso pero es porque no hago lo mismo que hacen los demás todos los demás hacen esperar fechas y yo hago que las fechas lleguen o sea es es diferente unos esperan que los contraten y yo hago que me contraten entonces es muy diferente mi forma de pensar pero no es la misma de los demás y por supuesto que me dicen que estoy loco pero mira tus locuras la semana pasada llenamos todos los lugares obviamente tuvimos la compañía del grupo mandingo que por cierto hicimos buen equipo este nosotros la empresa se encarga de la publicidad de todo y esta semana pues empezamos con el pie derecho otra vez el pasado miércoles llenando completamente un lugar donde marcamos una historia de nuestro propio récord y por supuesto este venemos como quien dice nada más con un duranguense que los muchachos se aplican pero pues es igual un grupo tan que anda echándole ganas no venemos apoyados con algún paquete súper paquete y sin embargo la gente ha respondido gracias a dios hoy se presume en buenos eventos también y mañana y el domingo que siempre soldado del bronce de nueva york este entonces yo creo que los resultados ahí están pero yo me ofano en decir que soy una persona libre de pensamiento de que si una persona no cree en mí por dios que no se me arrime ni se me acerque no quiero hacerle perder su tiempo que la verdad este ahorita iván flores así como anda para allá para acá y juntándose con esta gente de guatemala a hicieron su live ahí están las tomas hicieron su live y ahí están ellos esté platicando de que vente para acá que vente para allá pues que se vaya iván flores que se vaya o sea la verdad la puerta está tan ancha para que se vaya y también está abierta para que se quede yo así pienso oiga ya ya estamos en un tiempo donde no podemos andar difiriendo en ideas con otras personas basta o sea hay que descansar hay que divertirnos hay que gastarnos lo poquito que ya tenemos de dinero hay que comer buena carnita que el estómago no no arda de corajes y que también por supuesto exista la paz interior y la paz con tu familia o sea al final no nos vamos a llevar nada de esta vida no necesito almacenar tanto dinero para ser feliz pero si me gusta trabajar y me gusta también ganarme mi dinero lo aclaro así que aquí está lo importante del caso mi gente de este muchacho iván flores que por cierto o sea si se quiere ir con canagladis pues va a ir a hacer memes eso es lo que va a hacer puros memes así como le hacen todos ellos ahí lo van a traer jalando este a shaki pop y van a traer ahí con este farruco pop abrazándose y yéndose a hacer memes ahí a las calles a las calles de guatemala entonces pues es lo que quiere eso que haga no tengo problema lo otro es estar con plan carte algunos le dicen que es camarógrafo otros le dicen que no sirve para nada otro le dicen que la está regando aquí conmigo pero la verdad honestamente él sabe lo que ha ganado conmigo lo que yo le pago lo que yo le doy lo que le he regalado lo que también obviamente él ha hecho por mí yo lo agradezco porque también es una persona que le echa ganas y es responsable pero aquí nada más el detalle es la desesperación que tiene y por supuesto la gente la que se rodea con quien platica con quien se comunica y por supuesto que eso lo hace distantearse de la verdadera realidad y de que tiene que seguir creyendo en las ideas y locuras de su amigo plan carte porque soy quien lo sacó o lo está sacando de donde él estaba y créanme que él sabe bien lo que yo estoy diciendo mi gente pues ahí estamos gracias por todos los éxitos esta semana dios los bendiga a todos y por supuesto un abrazo fuerte un feliz fin de semana de happy y saludos a méxico guatemala honduras el salvador costa rica argentina brasil bolivia uruguay paraguay argentina como lo dije este panamá mucha gente que nos sigue de aquí de eeuu así que pues gracias bendecido día y por supuesto por supuesto que aquí vamos a seguir echándole ganas así que promoviendo la humildad el respeto y por supuesto gracias por invitarme cerveza en los eventos no me puedo tomar toda pero hoy esta noche nos vamos a poner pedos